Pucamagaru Que guapito es Conepiteos Lo busco, lo beso Bang, bang, bang Pucamagaru Lo busco, lo beso Bang, bang, bang Pucamagaru Pucamagaru Coqueteando con el clon Has tardado dos segundos más. Deja de hacer el vago. ¡Baja! Quiero más agresividad la próxima vez. Ahora ensayaremos tu garu ilusión. ¡Multiplícate! ¡Bien! ¡Y ahora! ¡Disuélvete! Tus adversarios no estarán a la altura de tu garu ilusión. ¡Ahora! ¡30 saltos de ninja! ¡Ya! Al dejar de limpiar habéis traído la deshonra a mi baño. Por eso le he pedido al chamán, al hechicero, que haga un aerosol que convierta a cualquier ninja deshonrado en uno honorable. ¡No! 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 El ninja más honorable de la aldea de Suga se ponga en contra de todo el mundo! Y Garu no sabrá por qué. Tus trucos no funcionan conmigo. ¡Bien sé quién eres tú! ¡Esto no tenía que salir así! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde vas, tipo duro? ¡Ey! ¡Vaya! ¡Si eres tan guapo como yo! ¡Ey! ¡No me des un codazo que te lo devuelvo! ¡Demasiado sano! ¡Demasiado verde! ¡No sé qué es esto! ¡No hay nada bueno de comer aquí! ¿Tienes tallarines? ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Tráelos a casa de Garu enseguida! ¿Qué? ¡Si soy Garu! ¡Eh! ¡Sí! ¡Supongo! Oye, ¿tienes dinero? ¡Creo que Garu acaba de hacer un pedido! ¿Garu? ¿No había hecho voto de silencio? Un ninja con hambre hace cosas muy raras. Tío, ¿cómo tienes las trampas por aquí en medio? ¡Mmm! ¡Ya era hora! ¡Estoy hambriento! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Eres la repartidora más guapa que he visto en toda mi vida! ¡Adelante! ¡Oh! 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 Oye cielo, ¿cómo has tirado la cena al suelo? ¿Por qué no salimos a comer algo fuera? ¡Perfecto! ¡Espérame fuera! Tengo que hacer... ¡Algo! ¡Vale, Garu! ¡Tú ganas! ¡Me iré! ¡Pero solo si nos damos la mano para demostrar que no hay rencor entre nosotros! ¡Jejeje! ¡Que lo pases muy bien! ¡A ver, Garu! ¡Ah! 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 Debe de ser aquí. ¡Vamos, Membrillito mío! ¡A comer! ¡Ah! 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 ¿Puedes pagarlo tú? ¡Genial! Entonces tomaré postre también. ¡No puedes con él! ¡Eres tú mismo! Pero mejor, y más fuerte, y mucho más guapo. Me temo que solo hay un modo de solucionar esto. ¡Bienvenido al espectáculo ¿Quiere o pierde? El espectáculo donde un ninja consigue amor y el otro se pierde. Y lo presenta... ¡Santa! Garu número uno, cuéntale a Puga tu idea de lo que es una cita romántica. De acuerdo. Garu número dos, cuéntanos. La llevaría a merendar al lago, a ver la puesta de sol, a besarnos y a comer tallarines de noche. Creo que tenemos al ganador. ¡Hola! Oye cielo, ¿cómo te llamas? ¿Qué? No es que seamos una pareja formal, ¿vale? Y Puga golpea con la izquierda, y con la derecha, y con... No sé qué era eso, pero debe doler mucho. ¿Es eso todo lo que sabes hacer, pequeña? ¡Garu entra en juego! ¡Es un equipo de dos! ¡Y hace muy buena pareja! ¡Mujeres! Nunca las entenderé. Buena suerte, amigo. Es toda tuya. Yo me largo. Parece que hay un nuevo ganador. No se pierdan el programa que viene para ver quién gana y quién pierde. Adiós a todos. ¡Muah! ¡Muah! Puga Macaru Que guapito es Conevideos Lo busco, lo beso ¡Bam, bam, bam! Puga, 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 puga Puka, pu-pu-pu-pu-puka, dos de amor, pu-pu. Puka Magari, el guapito es colegiteos. Lo buscó, lo besó, pam, pam, pam.